Mis amigas, mis amigos, un tema que nos han solicitado repetidas veces es el cine mundial. Nos fascina saber de nuestras actrices y actores favoritos, y casi siempre nos imaginamos que todas las películas ganan carretadas de dinero. Sin embargo, como en cualquier negocio, a veces hay pérdidas, enormes pérdidas. Quiero aclarar que al investigar el tema de hoy, encontramos muchísimas películas que han sido fracaso. Sin embargo, a nuestro juicio, te presentamos a algunos de los más sonados. Top 6 presenta Fracasos taquilleros de películas. 6. Winter's Tale perdió 29.2 millones de dólares. Inicialmente, Warner Brothers quería firmar a Martin Scorsese en 2002, pero Scorsese rechazó la oportunidad de dirigir la película. Luego, la película se convirtió en un proyecto para el director Akiva Goldsman, quien comenzó a dirigirla con un presupuesto de 75 millones. Se informó que el presupuesto de la película bajó a 60 millones en febrero de 2012. Al mismo tiempo, Will Smith y Russell Crowe fueron involucrados al proyecto. En marzo de 2012, se informó que a Jessica Brown Finlay se le había ofrecido el papel de Beverly. Colin Farrell fue involucrado al proyecto al mes siguiente. Solamente recaudó 30.8 millones de dólares. ¡Otro fracaso! 5. Sabotaje. Pérdida 32.3 millones de dólares. Película dirigida por David Ayer con guión de Skip Woods, basada en una novela de Agatha Christie, Malos tiempos para Arnold Schwarzenegger. Su tirón ya no es el que era, y eso se ha dejado notar por partida doble en Sabotaje. Fracasó con Estrépito en taquilla al estrenarse con una recaudación de solo 5.2 millones y acabar a nivel mundial con unos 17.5 millones. ¿Cuánto costó? No mucho si se la compara con otras de las que figuran en este top. El presupuesto estimado era de 55 millones de dólares. La de Sabotaje ha sido la peor apertura de una película protagonizada por Schwarzenegger en tres décadas. 4. Sin City. Adam to Kill 4. Perdió 50 millones de dólares. Sin City 2, una dama fatal, es una película estadounidense de género policiaco, secuela de la película Sin City. Está dirigida por Frank Miller y Robert Rodríguez y escrita por Miller, basada en la segunda historia de la serie de novelas gráficas de Sin City. Protagonizada por Mickey Rourke y Jessica Alba, tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares y apenas recaudó 40 millones de dólares. ¡Un fracaso sin duda! 3. La leyenda de Oz. El regreso de Dorotis. Perdió 69 millones de dólares. Película musical de fantasía de animación por ordenador. La película se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Animación de Annecy en Francia el 14 de junio de 2013 y fue lanzada en los Estados Unidos y Canadá el 9 de mayo de 2014. Enésimo proyecto que lanza a los personajes del famoso escritor Liman-Frank Brown. Solo ha podido recuperar 16 de los 85 millones que costó producirse. 2. Exodus, Gods and Kings. Perdió 96.7 millones de dólares. Exodus, Gods and Kings es una película dirigida por Ridley Scott y escrita por Adam Cooper y Bill Colash. Los protagonistas del filme son Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, María Valverde, Sigourney Weaver y Ben Kingsley. Fue estrenada el 5 de diciembre de 2014 en 2D y 3D. La película fue dedicada en memoria del director Tony Scott, quien era hermano de Ridley, y falleció en agosto de 2012. La filmación de la película comenzó en septiembre de 2013 en Londres. En octubre, el equipo se trasladó a España para rodar los exteriores en Almería y más tarde en Fuerteventura, Islas Canarias. Exodus ha recaudado menos de lo que esperaba la 20th Century Fox. Si se tiene en cuenta que la película costó 140 millones, el debut internacional de este filme ha alcanzado los 43.3 millones de dólares. El fracaso de la película más grande viene… 1. El llanero solitario. Pérdida 165 millones de dólares. Esta película, de la cual se especuló mucho, dirigida por Gore Verbinski, en donde participó en la producción y en la actuación, el famosísimo Johnny Depp, fue un estruendoso fracaso. Tal vez porque este film, basado en la obra de George Trenley y Frank Stryker, lo único que tenía relacionado con el cómic y la serie televisiva era el nombre, porque el guión y las características de los personajes no tienen nada que ver. La producción fue de 250 millones de dólares y casi 175 millones en promoción, dando un total de 425 millones, pero apenas recaudó 260 millones, por lo tanto perdió 165 millones de dólares. Estamos seguros que tú conoces, además de estas, otras películas que fueron sonoros fracasos. Te invitamos para que nos lo comentes. Gracias por haberte suscrito a Top 6 y por recomendarnos entre tus amistades. Gracias por escribir en qué ciudad y país del mundo nos ves. Queremos conocer y compartir las hermosas ciudades donde viven. Mandamos saludos a las amigas y amigos que comentaron el video Cosas Increíbles, Extrañas y Locas del Everest. The Golden Extreme Angelo Emilio Mejía de República Dominicana Niki Ramos Manaví, Ecuador Héctor Peregrina Varela Hacker ZYT Antonio Hernández HK33E17516 Jorge Pola Nicolás Santa Fe Olaya de Colombia Sandra Salazar José Osvaldo Ávila, México Distrito Federal Link de Luz de Venezuela Cero Koga Martín Méndez Mr. Pedro XX de Nueva York Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal para ver más videos así. Suscríbete a Cosmópolis. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Ya tenemos fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Antes de irnos, te invitamos a suscribirte a nuestros demás canales de YouTube, que son Top 6, los mejores videos para gente inteligente. Archivos Miedo, donde te contaremos historias de terror. Y lo más aterrador es que la mayoría son los videos de la gente inteligente. Son reales. World Comics, todo sobre el mundo del cómics. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine. Anime Maníacos, todo sobre el mundo del anime. Y Marco Antonio Cortés Vlogs, donde verás un detrás de cámaras de todo lo que hacemos atrás de Cosmópolis. Pero tranquilos, Cosmópolis continúa. Cosmópolis Cine, lo mejor del cine.